está finalizando el partido entre cristian palencia pero manchester city pues esta es la premier league hoy se enfrentaron como le dije entre cristian palencia pero manchester city el resultado por ahora está 1 a 0 a favor de manchester city pues está ganando 1 a 0 el próximo partido de manchester city entre rv lecine será este miércoles 14 por la champions en el segundo tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!